Torneo Apertura 2016 Liga MX Una liga fantástica Mantente hidratado con la mejor información deportiva Televisa, Deportes W Liga MX De dotadransportiva Quýt y Toc Quýt y Toc De un essence De un demokratio Quýt y Toc 唄 Toc De un 같이 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos una tradición deportiva Son las 6 de la mañana en punto Televisa Deportes W Donde vive tu pasión Presenta Máxima actualidad Noticias Entrevistas Reportajes Y sus singulares historias Iniciamos Estadio Total Donde vive tu pasión Buenos días Viernes 25 de noviembre Y esto es El Estadio Total Estadio Total Con tantos de William Da Silva Y Carlos Salcido América y Chivas Empataron a uno En la ida de los cuartos De final de la Liga MX Por su parte Pachuca cayó 2-1 Ante Necaxa Ambas series Se definirán El próximo sábado